La Municipalidad de San Martín de Porres ha iniciado una nueva campaña de sensibilización contra la contaminación sonora. En coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana y CODISEC, la Municipalidad de San Martín de Porres inició una divertida campaña de sensibilización contra la contaminación sonora con la finalidad de reducir el uso excesivo del claxon.